Bienvenidos, bienvenidas a nuestra última sesión de abril de estos conversatorios de inteligencia artificial. Hoy día tenemos otro tema también bastante interesante que de hecho está relacionado con lo que estuvimos conversando también la sesión anterior. Seguimos con los asistentes conversacionales y un poco para recordar, el viernes pasado estuvo también, pudimos contar con Juan Diego que está aquí presente y hablamos un poco de un caso de implementación de desarrollo e implementación de asistentes conversacionales aquí en la universidad, en la UPC. Entonces, el tema estuvo buenísimo, estuvo bastante interesante, así que hemos podido contar nuevamente, como decía, con la participación de Juan Diego para continuar con este tema y profundizar un poco. Y el día de hoy tenemos, como nombre de esta sesión, construye tu propio asistente conversacional con HaginChat. HaginChat es la aplicación que justamente mostró Juan Diego el viernes pasado y con la cual se está trabajando este modelo. ¿Me avisa? Ya, ya está. Bien, quiero darle entonces, sin más preámbulo, el pase a Juan Diego. Bienvenido, Juan Diego. Gracias por estar nuevamente el día de hoy. Súper, ¿no? Gracias a ustedes, Jorge Silvana, por la invitación y contento de poder compartir con ustedes esta sesión. Como comentaba Jorge, hoy lo que vamos a, más que ver, la idea es que hagamos en conjunto y al finalizar la sesión, podamos compartir los asistentes que hemos creado y conversemos con algunos de ellos, ¿no? Entonces, les presento la pantalla, por favor, Maizan, si se puede ver. ¿Ahí se puede ver? Sí, se ve. Ya, buenísimo. Entonces, hoy día, en base a lo que vimos la semana pasada y a algunos conceptos que también veremos hoy, la idea es que tengamos este taller un poco más interactivo, más hands-on, en el que podamos construir nuestro propio asistente conversacional utilizando HimeChat, ¿no? Dentro de la plataforma de HimeFace. Estos conceptos los vamos a ver, no se preocupen, vamos a ver qué es la plataforma, qué se puede hacer ahí, cómo se construyen los asistentes conversacionales, para que puedan tener una primera prueba, ¿no? Yo diría, la mejor forma de aprender de inteligencia artificial es probando, es probando, experimentando, creando tus propios proyectos, dándote cuenta de qué funciona para tu caso de uso, qué no funciona, qué tienes que afinar, qué tienes que mejorar. Entonces, esa es la invitación el día de hoy, que probemos, que experimentemos, y que podamos construir nuestro propio asistente conversacional al finalizar la sesión. Entonces, un primer punto sobre la agenda, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Luego vamos a entrar a conversar acerca de lo que es HimeFace, ¿no? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cómo se puede utilizar? Esta parte de HimeFace que mencionaba Jorge justamente para poder construir nuestro asistente conversacional, y ya pasar manos a la obra y construir nuestros propios asistentes durante esta horita que tenemos. Entonces, lo primero, un repaso. La semana pasada hicimos esta dinámica, esta encuesta, y la primera pregunta era, ¿quiénes sentían que habían conversado con un asistente conversacional que utilizaba IA generativa, no? Y, digamos, ahí cerca del 89%, casi 90%, mencionaba que estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación. Todavía había un 11% de nosotros que tal vez no sabíamos o no habíamos conversado con un asistente conversacional que usa IA generativa. Acá, si alguna vez hemos utilizado ChatGPT, Gemini, o Cloud, Perplexity, entre otros, estamos conversando con un asistente conversacional que usa IA generativa en sus diferentes aspectos. Y la siguiente pregunta era, ¿cuántos de nosotros, nosotras, habíamos creado un asistente conversacional con IA generativa? Y lo que veíamos es que acá la tasa disminuyó un poco y ya de un 11% que teníamos antes de, oye, he conversado con un asistente conversacional, ahora un 33% dice que no ha creado un asistente conversacional con IA generativa, ¿no? La idea es que después de esta sesión, el 100% de los que estamos acá, pasemos en estar totalmente de acuerdo y de acuerdo con esta afirmación. Al finalizar, el 100% vamos a poder decir, he creado mi primer asistente conversacional con IA generativa. Otra vez he creado uno antes, estoy utilizando una nueva herramienta, una nueva plataforma en caso no la haya explorado. Ese es el objetivo de la sesión. Y para refrescar solamente algunos conceptos, ¿no? Veíamos, número uno, parte importante de esa tecnología, hacía referencia a las LLMs o modelos de lenguaje grandes, ¿no? Y estos modelos, ¿por qué son importantes? Por cuatro aspectos principales. Número uno, son modelos con un amplio conocimiento previo, es decir, han sido pre-entrenados previamente. Y si bien tienen un amplio conocimiento previo, igual son adaptables, ¿no? Adaptables a nuestros casos de uso, a nuestras tareas que queramos darle, y también a darle nuestras propias instrucciones, ¿no? Asimismo, estos modelos son cada vez más accesibles, ya sea de bajo costo por uso, o en algunos casos, modelos de libre disponibilidad o modelos open source. De hecho, los asistentes que construyamos hoy van a ser utilizando modelos open source, ¿no? Digamos, modelos que son de libre uso y podemos compartir con cualquier persona para que puedan conversar, ¿no? Y otro punto bastante interesante es que esas LLMs están en constante evolución. Cada vez salen nuevos modelos, nuevas capacidades, ¿no? De hecho, me parece que Luis, por el chat esta semana, mencionó el FI3 de Microsoft, que es un SLM o un modelo de lenguaje más pequeño. Entonces, constantemente en este mundo de la inteligencia artificial hay una evolución de sacar mejores modelos y mejores capacidades. Y eso es lo que veíamos acá, ¿no? Cada vez salen más LLMs, más modelos, ¿no? GPT, salió Cloud, salió Lama, FI de Microsoft, Grog de X, ¿no? Este Gemini de Google, entre Mistral, ¿no? Entre otros. Y constantemente se van actualizando en cuanto a las capacidades y también la disponibilidad que se tiene, ¿no? Veíamos otro punto importante, y acá es otro Luis. Luis Tello, me parece, estaba comentando también acerca de cómo el prompt que tú diseñes realmente depende del caso de uso o la aplicación que tú quieras hacer, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ¿no? Si vas a hacer un prompt, digamos, para un asistente conversacional es distinto para un prompt de una persona o un asistente que te ayude a escribir un correo o escribir el resumen de tu clase o ayudarte a escribir tu rúbrica, ¿no? Entonces, estos prompts o las instrucciones que le damos a la inteligencia artificial son sumamente importantes. Este es el esquema que nosotros tenemos para poder construir asistentes conversacionales. Hay varios, pero este es uno que nos ha funcionado bastante bien. Y parte de cinco preguntas iniciales, ¿no? Número uno, el rol que tiene nuestro asistente conversacional. Es decir, ¿quién es nuestro asistente conversacional? ¿Cuál es el objetivo que debe lograr, no? Y ahora, ¿cómo va a lograr ese objetivo? ¿Qué instrucciones debería conocer? ¿Qué instrucciones deberíamos dar? Algunos ejemplos también para que aprenda esa forma de preguntar, de responder, de interactuar, ¿no? Y un último punto que también es importante siempre pensar en el formato. Es decir, ¿qué? ¿Cómo debería dar sus respuestas? Deberían ser resumidas, deberían ser extensas, deberían ser unas respuestas empáticas, deberían ser unas respuestas creativas, ¿no? Justamente ahí también mencionábamos el tema de la temperatura al inicio. ¿Qué tan creativos queremos que sean estos modelos, no? Varios de estos temas son importantes para poder construir nuestro asistente, ¿no? El prompt básicamente es quién es nuestro asistente, qué instrucción le vamos a dar, qué es lo que va a poder hacer. Durante la sesión vamos a construir nuestro prompt para nuestro asistente, como una parte importante. Y veíamos un framework de los varios que existen para construir ese tipo de asistentes con modelos de IA generativa. Y este framework es el de Retrieval Augmented Generation o RAG. Básicamente es, nosotros, voy a usar el laser ahí un ratito, cuando interactuamos con ChatGPT, Gemini, Hyperplexity, Cloud, usualmente lo que le damos es un prompt o nuestra pregunta, la LLM nos da una respuesta en base a esa pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué tan buena es la respuesta que nosotros obtengamos de la LLM? Depende mucho de qué LLM es, pero también qué tan bueno es el prompt o instrucción que le damos, ¿no? Este conocimiento que tiene la LLM hasta este punto es el conocimiento con el cual fue entrenado esa LLM, ¿no? El conocimiento que tiene ChatGPT por detrás, el conocimiento que tiene Gemini por detrás, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo entrenar, entre comillas, esta inteligencia artificial con mi propio conocimiento, con mi propia información, ¿no? Por ejemplo, con contenido de mi curso, con calendarios académicos, con ejercicios, entre otras cosas. Y eso se puede lograr de diferentes formas. Esta forma es la de RAG. Y básicamente lo que hacemos es, tenemos un conjunto de documentos que le llamamos nuestra base de conocimientos, y lo que vamos a hacer es, a través de la pregunta del usuario, vamos a buscar, ok, esta pregunta del usuario, ¿con cuáles de mis bases de conocimientos pueden ser respondidas? ¿Con cuáles de mis documentos, con cuál de mi información puede ser respondida? Y esa información se la vamos a usar el prompt, ¿no? De manera automática para que ya la LLM nos dé una respuesta, no solo en base al conocimiento que ya tiene la LLM, sino el conocimiento de contexto o el conocimiento propio de nosotros que estamos adicionando. Y finalmente, ya para cerrar esta parte y pasar a lo que es HINE-FACE, veíamos entonces, en resumen, hay tres puntos claves para desarrollar estos asistentes conversacionales con inteligencia artificial generativa. Número uno, la LLM. ¿Qué modelo de lenguaje vas a utilizar? Número dos, el prompt. ¿Qué instrucción le vas a dar a la LLM, no? Y en un tercer lugar, la base de conocimientos. Y esto es, ¿qué información adicional, qué información de contexto queremos que nuestro asistente conversacional conozca? ¿No? No necesariamente esto es imprescindible o necesario. Podemos crear nuestro asistente conversacional solamente con una LLM y un prompt, pero si adicionamos la base de conocimiento propia, de hecho va a ser mucho más rico dependiendo del caso de uso, ¿no? Y ahí es donde llegamos a HINE-FACE. ¿Y qué es HINE-FACE? Conversamos brevemente sobre esto en la sesión anterior, pero HINE-FACE es una comunidad, ¿no? Digamos, es una plataforma online, pero es una comunidad. Es una comunidad para construir inteligencia artificial en conjunto, ¿no? Es una comunidad abierta, ¿no? En la que diferentes personas de todo el mundo intercambian ideas sobre modelos, bases de datos, aplicaciones, en temas de inteligencia artificial, ¿no? De hecho, antes que existieran todo ese tipo de las LLM, sin la guía generativa, y había esta parte de la guía analítica, o la guía más tradicional, HINE-FACE existía, ¿no? Bueno, hoy por hoy se ha ido súper repotenciado por todo lo que es la IA generativa, y podemos encontrar dentro de esa plataforma diferentes modelos de uso libre, diferentes casos de uso, aplicaciones, LLMs en español, ¿no? Tutoriales, entre otros. Y HINE-FACE lo que ha hecho, al ser justamente, tener esa misión de crear una comunidad abierta para la IA, una comunidad colaborativa para la IA, ha puesto a disposición lo que se llama HINE-Chat. Entonces, sin más, les voy a compartir por acá, por el chat, el link a HINE-Chat. Denme un segundito. Ya. Ahí les he compartido el link a HINE-Chat. Si ustedes le dan click, van a llegar a una página como esta. Les va a pedir loguearse, o sea, loguearse con su correo, colocar una contraseña. Es totalmente gratuito, ¿no? Y HINE-Chat, digamos, si han utilizado HINE, han utilizado Gemini, ChatGPT, Cloud u otros, es un chat como ellos, ¿no? Es un chat como ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que este chat que vamos a tener, ¿no? Esta inteligencia artificial, los modelos que usen son modelos open source, son modelos libres, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver el catálogo de diferentes modelos que tienen. Tienen este modelo que ha sacado Meta la semana pasada, por ejemplo, que es el LAMA 3, ¿no? La evolución del LAMA 2 que sacaron el año pasado. También tienen este modelo que, por ejemplo, Luis estaba comentando por el chat esta semana, de Microsoft, que es el FII 3. El modelo de Mistral, algunos modelos de Google. Entonces, lo interesante de este chat, digamos, es bastante similar a un chat que ustedes interactúen como con Gemini, Cloud o ChatGPT, solamente que los modelos o las LLMs con las cuales van a interactuar son modelos open source, son modelos libres de uso. Entonces, por ejemplo, digamos que quiero utilizar este modelo de LAMA 3, le doy a activar acá, y puedo hacer una pregunta al HINE-Chat, ¿no? Digamos que la pregunta que yo le quiero hacer es, dame ideas de asistentes conversacionales, conversacionales con IA, que puedo crear para mis alumnos. Entonces, tal cual, como un ChatGPT te va a dar una respuesta, o Cloud o Gemini te da una respuesta, acá también nos va a generar una respuesta, solamente que en base a una LLM abierta, open source. En este caso, el modelo LAMA 3 de Meta, que salió la semana pasada, ¿no? Son súper rápidos, eso es lo que les comentaba, en incorporar estos modelos a la plataforma. El modelo Fit3, por ejemplo, de Microsoft, que ha salido recientemente también y está dentro de la plataforma. Y acá, por ejemplo, le dije, ok, algunas ideas, y vayan apuntando, tal vez queramos crear estas durante la sesión. Por ejemplo, un ChatBot que te ayude con tus tareas, guías de estudio personalizado, asistente para lenguas extranjeras, un ChatBot para revisar conceptos, orientación académica, ¿no? Y me da varias ideas acerca de diferentes asistentes que puedo generar. Inclusive me dice algunos aspectos que debo considerar, ¿no? Digamos, algunos lineamientos que debería seguir. Entonces, esta es una nueva herramienta que pueden empezar a probar, ¿no? Acá, ¿qué es lo interesante? Tienen diferentes modelos open source con los cuales pueden probar, ¿no? Acá, como les comentaba, está Lama, está también, podemos ver acá en los settings, Lama, está Mistral, está Gema, está Fee de Microsoft, ¿no? Y la parte que a nosotros nos interesa, y vamos a entrar a detalle hoy, es en la parte de asistentes. Entonces, si hasta ahí estamos bien con lo que es Hagen Chat, un poco de qué va y cuál es la diferencia con otros modelos, ahora la idea es que podamos entender cómo crear nuestro propio asistente conversacional utilizando Hagen Face, ¿ok? Entonces, si ustedes ya lograron entrar al Hagen Chat mediante el link que les compartí, cualquier duda, por favor, ahí lo comentan por el chat, van a ver esta sección en la que dice Assistance. Entonces, acá inclusive dice que es una nueva funcionalidad, ¿no? Si yo le doy clic en Assistance, ¿qué es lo que me va a mostrar? O sea, si alguno tiene GPT4, o mejor dicho, GPT Pro en Chat GPT, han visto que existe, ¿no? Este catálogo, esta tienda, por así decirlo, de asistentes, que crean personas en la comunidad para que tú puedas interactuar con ellos, ¿no? Por ejemplo, asistentes para crear gráficos, asistentes para crear rúbricas, asistentes para ayudarte con un idioma, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Básicamente son asistentes que diferentes personas en la comunidad pueden crear. La diferencia es que no necesitamos una licencia pro, digamos, con las licencias que tenemos nosotros actualmente, con la versión gratuita, como esta comunidad es abierta al público, como es los open source, podemos crear nuestro propio asistente y compartirlo con otras personas, ¿no? Entonces, les voy a enseñar primero cómo es esta plataforma, cómo creamos un asistente, ¿ok? Y luego ya pasamos a crear nuestro propio asistente. Entonces, por ejemplo, acá, cuando le doy en crear asistente, voy a hacer zoom, ahí. Cuando le doy en crear asistente, hay diferentes indicaciones por las cuales me va guiando para poder crear mi asistente. Lo primero me dice, ¿puedo subir un avatar de mi asistente? Genial, o sea, si tengo alguna foto, algún ícono que yo he generado con IA, o tal vez un ícono que yo ya tenía, alguno que a mí me haya gustado, un dibujito, puedo generar acá y colocar mi avatar, le puedo dar el nombre que yo necesite, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a crear un tutor de inglés, por ejemplo, le pondría acá tutor de inglés. Le damos una descripción acerca de qué es lo que va a hacer este asistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, o qué es lo que conoce este asistente. Digamos, este, el tutor de inglés, el tutor de inglés, da ejemplos prácticos de conversación a sus alumnos. Algo, una descripción bastante resumida. Y luego acá lo que podemos colocar es el modelo. Acá podemos seleccionar con qué modelo queremos crear nuestro asistente. Como les comentaba, a diferentes modelos o LLMs abiertas. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la data con la cual fueron construidos, los parámetros que tienen, ¿no? Ahí conversaban, por ejemplo, durante la semana en el chat, de que hay modelos con muchos parámetros, ¿no? Bastante información y bastante complejos. Y tienes modelos un poco más sencillos, con menos parámetros, menos información, menos complejos. Hay un trade-off entre rapidez de inferencia versus la cantidad de parámetros de información que tienen, ¿no? Entonces, acá puedes seleccionar el modelo que tú quieras. Digamos que queremos utilizar este último modelo que ha salido de meta, que es la matriz. Entonces, acá selecciono la matriz. Y luego hay una siguiente parte que también es importante, que son algunos mensajes sugeridos o de comienzo para nuestros usuarios, ¿no? Ustedes cuando entran a ChatGPT, por ejemplo, a Jamie Naga Cloud, se dan cuenta que está el chat abajo para que tú hagas su pregunta libre, pero también te da sugerencia de algunas preguntas que puedes hacer para guiarte justamente y puedas saber las funcionalidades que tiene la herramienta, ¿no? Entonces, acá podemos poner diferentes mensajes de inicio para guiar a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, en este caso de Tutor Inglés, voy a poner, no sé, quiero practicar una conversación en el supermercado. Me voy a inventar. Quiero practicar una presentación hacia una persona. Me voy a inventar, ¿no? Una introducción, una presentación hacia otra persona. Entonces, acá puedo colocar diferentes mensajes de inicio justamente para acelerar la opción del uso de la herramienta para mis usuarios, para que puedan saber qué pueden hacer con esta herramienta. Y luego, acá hay otra parte que dice que es para poder dar acceso a Internet. Básicamente, estas LLMs, si no tenemos este acceso a Internet, tiene diferentes opciones. La opción es Default en este caso. La opción Default no va a buscar en Internet para darnos una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a responder con el conocimiento que ya tiene la LLM, ¿no? En este caso, que es Lama 3, nos va a responder con el conocimiento que tiene Lama 3, ¿ok? Ahora, yo igual puedo abrir esta consulta y esta información a información de la web. Entonces, puedo decir, oye, sí me interesa que me responda en base a búsquedas que pueda hacer de la Internet, porque son preguntas recientes que van a hacer mis alumnos, ¿no? Entonces, me interesa tener la última información y poder hacer búsquedas en la web. Entonces, acá puedo habilitar con Web Search la opción de que la LLM por detrás busque en Internet esta información, esta pregunta, la complemente con su contenido y nos dé una respuesta, ¿no? Esa es una búsqueda abierta en toda la Internet. Pero puedo ser mucho más específico y decirle, oye, tal vez lo que me interesa es que busque en esta página en particular. Tal vez una página de preguntas frecuentes que yo he creado para mis cursos o para alguna funcionalidad tecnológica, ¿no? Entonces, acá podemos buscar en links específicos y colocar esa información para que la traiga el asistente. Entonces, les voy a enseñar un ejemplo de un asistente sin acceso a Internet y un asistente con acceso a Internet. Y para eso, les voy a compartir este otro link para que puedan acceder. Consultita, ¿y el default hasta qué, o sea, la información que tiene de entrenamiento, hasta qué fecha es? Es una muy buena pregunta. El default, la información de entrenamiento va a depender muchísimo del modelo que tú uses, ¿no? Acá hay diferentes modelos, ¿no? Entonces, tienes meta, tienes la matriz de meta, ¿no? Ah, sí, me referí a la matriz. A la matriz. Ahí sí, te voy a ser sincero, sí, no he visto el detalle técnico de hasta cuándo ha sido entrenado. Tal vez si alguien ahí ha leído nos puede comentar por el chat. A ver, buscamos rapidito. La matriz knowledge base. A ver, veamos así rapidito. A ver si por acá lo mencionan. A ver. Dice que hasta diciembre del 2023. Sí, diciembre del 2023 tiene conocimiento el Lama 3 de meta, ¿no? Ahora, esa fecha, desde cuándo tiene conocimiento el LLM, va a depender bastante de la LLM que utilice. En este caso, por ejemplo, es para diciembre del 2023. Si queremos que tenga información más reciente, hay dos formas de hacerlo. Dejamos que busque abiertamente en internet o que más bien le damos links específicos de conocimiento que nosotros tenemos. Ahí les voy a enseñar ambos ejemplos. Y les quería compartir este link para que lo tengan de referencia. Si a este link ustedes le dan clic, van a entrar en un miro. Y en este miro, ¿qué es lo que vamos a tener? Les voy a hacer un ejemplo con un asistente. Entonces, acá vamos a ver el prompt de un asistente conversacional. En este caso, yo he creado un tutor de inglés. Este ya es un prompt un poco más desarrollado. Este tutor de inglés, acá está la URL en Hi-In-Face, si quieren probarlo. Tiene cinco partes importantes, ¿no? Número uno, el rol. Acá le estoy diciendo a este tutor de inglés que va a ser un asistente conversacional que busca mejorar las habilidades en el idioma para nuestros alumnos. Luego le digo cuál es su objetivo. En este caso, le digo que es poder hacer una experiencia de aprendizaje interactiva y efectiva para practicar pronunciación, gramática y conversación de forma personalizada y adaptada a su nivel de habilidad, por ejemplo. Luego le doy algunas instrucciones, como por ejemplo, oye, con esta forma puedes saludar, ¿no? ¿Qué es lo que le debes ofrecer al estudiante? Debes proporcionar ejercicios y actividades con el área que le interesa analizar, ¿no? Debes evaluar y dar retroalimentación constructiva por la gramática del estudiante. Puedes facilitar conversaciones, ¿no? Sobre temas relevantes a nivel de estudiante. Le ofreces correcciones y llevas un registro de progreso del estudiante. Entonces, acá estoy construyendo mi prompt de quién va a ser mi tutor de inglés. Le doy ejemplos de algunas conversaciones que puede tener, ¿no? ¿Esto para qué sirve? No es necesario, o sea, yo podría construir mi asistente sin esto, pero ayuda justamente al asistente a través de esta técnica que se llama Fusion Prompting a entender algunos ejemplos de cómo debería interactuar, ¿no? Y qué esperar de la conversación con los alumnos. Entonces, acá le digo, hola, soy tu asistente conversacional de inglés. ¿Podrías decirme tu nivel actual de inglés? ¿Eres principiante, intermedio o avanzado, ¿no? Entonces, le doy ejemplos de cómo podría interactuar. A partir de eso ya la inteligencia artificial genera sus propios casos, ¿no? Aprende esos ejemplos. Y finalmente le doy un formato en el cual le digo, bacán, tus respuestas son un diálogo con el alumno y tus respuestas deben ser concisas, sencillas, amigables y resaltando los aspectos más importantes. Aquí yo ya he construido mi prompt. Entonces, acá el reto que les dejamos es, mientras vamos en la sesión, hemos dejado acá abajo varios cuadritos para que ustedes mismos puedan diseñar su prompt. Entonces, en caso quieran hacerlo, en caso quieran construir su propio asistente, pueden colocar acá abajo, seleccionar uno de los que esté vacío y empezar a escribir, ¿no? Digamos, ok, yo, no sé, quiero crear un asistente de, ¿qué se les ocurre? Ahí, Sil, por ejemplo. Un asistente para... Para elaborar silabos. Para elaborar silabos. Perfecto. Para elaborar silabos. Entonces, este es mi asistente. Ahora paso a elaborar mi prompt. Ok. ¿Cuál va a ser el rol de este asistente? ¿Cuál va a ser el objetivo que tiene? ¿Cuáles son las instrucciones que le voy a dar? Ejemplos de cómo me debería responder, qué debería hacer. Y formatos de, oye, estas respuestas que me dé deben ser grandes, deben ser concisas, deben ser creativas, deben responderme en bullet points, cómo me debe responder, ¿no? Entonces, acá tienen algunos ejemplos de las preguntas que nos debemos hacer para cada una de las partes de este prompt. Tienen también un ejemplo de un prompt ya desarrollado. Y la idea es que tomen uno de estos cuadritos que esté en blanco y puedan empezar a construir su prompt. Y ahí, con libertad, pueden coger cualquiera de estos cuadritos, van construyendo su prompt. Solo conozcan el nombre de su asistente, qué es lo que va a hacer. Y al finalizar, cuando terminen de construirlo, comparten acá la URL para que todos podamos interactuar y darnos feedback, ¿no? Y ver todo lo que hemos construido en conjunto. Entonces, voy a tomar este ejemplo del tutor de inglés. Ahí les dejo el link para que puedan desarrollar sus asistentes. Y yo lo tengo acá escrito. Entonces, voy a regresar a Hi-InChat. Acá tengo Hi-InChat. Acá, la última parte que no toqué fue la parte de instrucciones o la parte del prompt. Entonces, adicionalmente a darle el nombre, adicionalmente a darle la descripción, el modelo y algunos mensajes de inicio, también seleccionar que no quiero que tenga acceso a internet por el momento, le coloco mi prompt. Todo lo que hemos visto, el diseño que hemos hecho, ¿no? Cuál es su rol, su objetivo, instrucciones, ejemplo y formato. Voy a crear un avatar, ya. Justo ayer, para la sesión, utilizando esta inteligencia artificial que se llama Leonardo, generé este iconito de un asistente conversacional. Ahí lo subí para que tenga una imagen, una cara. Y acá le pongo crear. Listo. Entonces, sin más, mi tutor de inglés está creado. Acá me genera el link para que yo lo pueda compartir con ustedes, ¿no? Si quieren, puedo compartir esto por el chat, para que puedan interactuar y hagamos algunas pruebas. Aquí está. Entonces, vamos a hacer algunas pruebas con nuestro tutor de inglés. Acá está mi tutor de inglés, ¿no? Ya es mi asistente conversacional que he creado en base a mi prompt, ¿no? Entonces, acá menciona cuál es su nombre. ¿Se acuerdan que le pusimos su nombre? Tutor de inglés. También menciona, digamos, una pequeña descripción para que sabemos de qué es. Y me da justamente esos mensajes de inicio, mensajes de inicio, para yo poder empezar a interactuar con el asistente. Y acá está mi iconito, ¿no? Entonces, digamos que quiero decirle, no sé, quiero practicar una conversación. Y, bueno, me responde en inglés, ¿no? Porque es un tutor de inglés. Entonces, me dice, ok, soy tu asistente conversacional de inglés. ¿Cómo vas el día de hoy? Y se acuerdan que en el prompt habíamos puesto, debemos personalizar esta experiencia de acuerdo al nivel del alumno, ¿no? En este caso, le estamos preguntando directamente al alumno cuál es su nivel. En una siguiente iteración, podemos hacer tal vez algún tipo de prueba, ¿no? Para poder determinar cuál es el nivel del alumno sin tener que preguntarle. Pero digamos que en este caso yo le digo que soy un beginner, ¿no? Soy beginner, perfecto. Y dice que podemos comenzar con algunos básicos y empezar sobre eso. Y me pregunta si es que hay algún área específica sobre la cual me gustaría practicar, ¿no? Por ejemplo, pronunciación, gramática, frases básicas o una conversación casual, por ejemplo, ¿no? Digamos que quiero practicar una conversación casual. I want to practice a casual conversation, ¿no? Perfecto. Entonces, acá me dice, genial, practiquemos las conversaciones casuales y me explica por qué es una buena forma de justamente mejorar mis habilidades de hablar y mi confianza en inglés, ¿no? Me dice, hablemos de algo divertido, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre, no? ¿Tienes algún hobby, algún interés? Y después lo que dice es, no te preocupes, ¿no? Estoy acá para ayudarte y corregirte en caso necesites ayuda, solamente respóndeme naturalmente y tendremos una conversación, ¿no? Entonces, digamos que voy a poner una frase que gramaticalmente no esté correcta como, no sé, I like play soccer, ¿no? Le estoy diciendo a la conversación y le estoy diciendo a la inteligencia artificial, I like play soccer. Y me dice, genial, o sea, no solamente me corrige, no solamente me corrige, está bien, está mal, ¿no? Me sigue la conversación, ¿no? Y me dice, excelente, soccer es un hobby fantástico, ¿no? ¿Qué tan seguido practica soccer? Me sigue la conversación, ¿no? Y después me dice, es con tus amigos, es en alguna liga, es por discusión, ¿no? Y después, ojo, es súper interesante, ¿no? Porque como diseñamos el prompt, dijimos que sea esta retroalimentación parte de la conversación, que sea más empática, que sea más proactiva. Y acá lo que dice es, por si acaso, ¿no? He visto que dijiste, I like play soccer, ¿no? En inglés, usualmente lo que decimos es, I like to play o I like playing, ¿no? Solamente una corrección chica para ayudarte a mejorar, ¿no? Entonces, todo esto de dónde viene, dos conceptos claves que hemos visto, ¿no? La LLM que hemos escogido, en este caso hemos escogido a la matriz de meta, que vimos que tenía conocimientos hasta el 2023, ¿no? Ahí también pasaron un recurso por el chat, vi rápidamente diferentes modelos y la comparación de esos modelos, ¿no? Está buenísimo eso, para saber con qué modelos quieres probar, ¿no? Y luego diseñamos el prompt, ahí en el miró que les compartí, tienen ejemplos de qué preguntas debemos respondernos al armar estos prompts, el ejemplo de ese tutor de inglés, y algunas casillas para que ustedes puedan también armar sus propios prompts y compartir sus asistentes. Entonces, se han dado cuenta, a partir de estos conceptos, hemos creado una primera versión de este asistente conversacional que nos pueda ayudar a platicar inglés de una forma lúdica, amigable, ¿no? Han visto que es más que todo como una conversación, ¿no? Ahora, esta opción ha sido por default, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si queremos construir un asistente? Acá me voy nuevamente a assistance, pero quiero que este asistente tenga conocimiento externo, ¿ya? Entonces, nuevamente, acá y ahí me tomé un poco la libertad de usar esta URL del equipo de innovación educativa. Tienen justamente todo un foro de preguntas frecuentes online, ¿no? Acerca de, oye, ¿dónde puedo encontrar mis calificaciones? Tengo preguntas sobre cursera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a usar esta información y vamos a hacerle preguntas sobre este foro, ¿ya? Entonces, digamos que nuevamente voy a utilizar la matriz de meta, el nombre de mi tutor o asistente va a ser tutor de aprendizaje online, aprendizaje online, digamos que responde preguntas frecuentes de aprendizaje online, y acá, digamos que lo quiero pasar a un link específico. ...acceso a la internet, ¿no? Entonces, le voy a pasar esta URL que tenemos, ¿ya? Esta URL de preguntas frecuentes, se la estoy compartiendo actualmente. Perdóname. Se la estoy compartiendo. Y en mi prompt, acá sí no voy a hacer algo muy elaborado, no lo tengo preparado, pero digamos que es un prompt más sencillo. Así, se recibe las preguntas de los alumnos y oriéntalos en base a la información de contexto que tienes, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué he hecho de ir frente a acá? Eso también se puede conseguir del lama chateando, ¿no? Para que nos ayude con estas instrucciones. Digo. Y es una buena observación. Tal cual. O sea, yo puedo irme acá a buenísima observación ahí. Digamos que yo me voy al high in face, ¿no? Este, creo un nuevo chat. Y este nuevo chat lo quiero crear... Disculpenme un segundito. Mi chat, sino que se ha quedado en... Ya. Digamos que quiero un nuevo chat con lama 3. Sí. Acá voy. Ya estoy con mi high in chat de lama 3 y le digo, ayúdame a crear un prompt para un asistente conversacional que responde preguntas frecuentes sobre aprendizaje online. Buenísima la idea. Entonces, bueno, acá me ha generado un asistente conversacional que responde preguntas. Me da ejemplos de prompts que puedo dar. Más que ejemplos de prompts, creo que lo que me ha dado es preguntas, ¿no? Tal vez puedo afinar ahí el prompt que le he dado y decirle más que ejemplos de preguntas lo que necesito. A ver, probemos, ¿no? Más que ejemplos de preguntas. Quiero redactar la instrucción que le debo dar a la IA. De hecho, puedo ser mucho más fino a la forma de pedir esto, ¿no? Acá te dice, entiendo mejor ahora, acá te dejo una posible instrucción que podría dar a la IA para crear un asistente conversacional, ¿no? Y me dice, asistente conversacional que responde a preguntas frecuentes sobre aprendizaje online, brindando información precisa y útil a los usuarios, ¿no? Debe ser capaz de entender y responder a preguntas relacionadas. Ya, ahí me explica, ¿no? Entonces, ya más que utilizamos esto para nuestro asistente. Entonces, le digo, eres un asistente conversacional que responde preguntas frecuentes sobre aprendizaje online, brindando información precisa y útil a sus usuarios. Usuarios, en base a la información de contexto que tienes. Importante esta parte porque es importante detallar, ok, vamos a hacer, vamos a dejar que utilices tu conocimiento libre y espontáneo. Bueno, queremos, más que todo, restringirlo al conocimiento que tienes de los links que te he dado, ¿cómo queremos que sea ese contexto, no? Entonces, acá yo le pongo crear. Listo, está activo. Y ya tengo mi tutor de aprendizaje online, ¿no? Y acá, como ven, a diferencia de mi tutor de inglés, ha aparecido esta parte que dice, tiene acceso a internet. Y tiene acceso a internet en este caso porque le hemos dado acceso, justamente, a este link público, ¿no? Este, con este foro de preguntas frecuentes. Entonces, digamos que yo le quiero hacer esta pregunta de, ¿dónde puedo encontrar mis calificaciones? Ya, por ejemplo. Entonces, disculpenme que estoy en otro chat. Ya, bacán. Entonces, le digo, oye, ¿dónde puedo encontrar mis calificaciones? ¿No? Y acá pueden ver, está buscando en internet, ¿no? Dice, web search, web search completed. Me dice, según la información proporcionada, puedes encontrar tus calificaciones en varios lugares. Dice, en la página de calificaciones, en el menú del curso, en el flujo de actividades. Y me da diferentes opciones, ¿no? Y luego me cita la fuente de la cual ha extraído esta información. ¿Se acuerdan que nosotros le dimos este link del equipo de innovación educativa con preguntas frecuentes sobre los cursos? Entonces, justamente, es lo que está haciendo ahorita, ¿no? Me está ayudando con, oye, ¿de dónde he recabado esta información? Entonces, si yo le doy clic acá, me va a llevar a la fuente de información de que ha utilizado para darme esa respuesta. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo podemos crear asistentes con High Inchack. Ya sea a través de solo prompting, ya sea a través de prompting en combinación de links externos o acceso al internet, ¿no? Entonces, ahí, sí, creo que un desafío interesante sería ver los diferentes asistentes que van creando por acá. Buenísimo, miren, acá ya vemos algunos que han ido creando. Yo solo quería hacerte una pregunta antes que entres acá. Y este de la temperatura, ¿dónde le pondría? Ahí en la instrucción que le pusiste. O sea, porque acá todavía podría alucinar algo, ¿no? O ya no, o ya le estamos cerrando. Y es una buena pregunta. O sea, hay varias formas de tratar de restringir la alucinación. Una forma de ellas es restringirlo a que la respuesta que dé está enfocada en la información de contexto que tú le estás proveyendo, ¿no? Entonces, le dices, no vayas solamente a la información total que tú tienes, ¿no? Sino que las respuestas que tú des estén restringidas al contexto que te he dado. En este caso, el contexto que le hemos dado es esta información del link de innovación educativa. De una forma es a través del prompt, ¿no? Restringiendo ese contexto. Otra forma es a través de la metodología. Por ejemplo, la metodología de RAG lo que nos permite hacer justamente es, hasta cierto punto, restringir la respuesta que damos a partir del contexto que le hemos dado, ¿no? Entonces, a partir de eso. Y la otra parte que menciona, que también ayuda a mitigar esa parte de las alucinaciones, es a través de la temperatura, ¿no? Ahora, cada modelo es distinto. Pero, veamos acá en HindChat, por ejemplo, al momento de crear mi asistente. Voy a crear un asistente. Acá tengo mi modelo. Ahí está, justo lo que preguntaba. Ahí está, ahí está el aspecto de la temperatura, ¿no? Ajá, ok. Exactamente. Y acá me dice de qué va, ¿no? Dice, temperatura controla la creatividad, ¿no? Dice, los valores más altos de temperatura te permiten justamente una mayor creatividad, una mayor variedad, y los valores más bajos, ¿no? 0.0, 0.1, te restringen un poco más, ¿no? Eres menos creativo y te deja variar un poco menos, ¿no? Entonces, si queremos restringir, o sea, o hasta cierto punto, tratar de mitigar el tema de las alucinaciones, podríamos también poner acá una temperatura mucho más baja, ¿no? Acá, por ejemplo, algo como 0.1, algo como 0. Escalada entre 0 y 1. ¿Entre 0? Sí. 0 y 1. Ok. Y, este, aquí, eso es lo que podemos controlar, Sil, en cuanto a la temperatura del modelo, ¿no? Si hay que leer igual, ahí hacían muy bueno el comentario en el chat, cada modelo es distinto, la temperatura de un modelo puede ser distinto al otro, ¿no? Entonces, cuando utilicemos un modelo, por ejemplo, cuando utilicemos Lama 3, es importante leer acerca un poquito acerca de este modelo, ¿no? Entonces, sí, buena pregunta. Y cualquier otra pregunta que tengan, por favor, más que bienvenida. Aquí, este, hemos visto una persona, buenísimo, ha desarrollado ya su prompt para un guía de turismo que se encuentra trabajando en una agencia de viaje. No sé si está ahorita en vivo, en la sesión, si puede prender su micro, comentarnos. ¿Cómo está? Sí, ahí está, Carolina. Sí, ¿cómo está? Sí, me parece genial. Estos prompts son unos que realicé en una clase justo de protein, que ya la tenía preparado, pero nunca había tenido la oportunidad de probarlo o de testearlo. ¿Qué tal respondía el chat? Así que me parece genial esta opción de poder, este, ya probar, ¿no? Un chat y realizarlo. Genial. Me parece súper, este, bueno, aquí, aquí más o menos el chat que estaba creando, este, es un guía de turismo, este, y, bueno, las instrucciones que le daba en redes referente a que solamente dé información de Perú. Quería tratar de, justamente, especificar que solamente me responda con información de Perú y que, básicamente, es por servicios de hoteles y agencias, pero que se encuentren en Perú. Ese era el reto, este, para que no se vaya o me dé opciones fuera. Buenísimo. Está súper interesante y buenazo el desarrollo que has hecho. ¿Te parece bien caro si utilizamos tu prompt de ejemplo y creamos un asistente súper rapidito e interactuamos con él? Sí, genial. Ya, buenazo. Denme ahí un segundito. Voy a copiar lo que tenemos acá. El role. El objetivo. Listo. Las instrucciones que le estoy dando. Algunos ejemplos. Y, finalmente, el formato. Perfecto. Entonces, ahí he copiado el prompt que ha preparado Carolina acerca de este guía de turismo experto. Me parece buenazo. Entonces, a ver, creemos nuestro asistente de guía de turismo experto. Entonces, acá le vamos a poner de nombre guía de turismo experto. Voy a ser bastante redundante solamente por temas de rapidez, pero él es un guía de turismo experto en Perú. Vamos a utilizar la matriz. Y, digamos, que es default, ¿no? Voy a copiar acá el prompt que ha diseñado Carolina y le damos acá crear. Listo, lo activo y ya puedo empezar a hablar con mi asistente. Entonces, ahí, al público, ¿qué pregunta se les ocurre que podríamos realizarle a este guía de turismo? O, claro, ahí también si tienes alguna consulta que se te ocurre, la conversamos y la vemos con el asistente a ver qué también está respondiendo. ¿Qué lugares turísticos importantes hay en Perú? Ya, buenísimo. A ver, ¿qué lugares turísticos importantes hay en Perú? Hola, Malera, que estés interesado en visitar Perú. Como guía de turismo experto te puedo ofrecer una variedad de opciones para tu viaje. Perú es un país con una rica historia, cultura y naturaleza impresionante y te presento algunos de los lugares turísticos más importantes en Perú. Acá dice destinos turísticos, Machu Picchu, Cusco, Lima, Arequipa, Puno. Interesante porque menciona tanto el nombre de departamentos como también de algunos lugares un poco más específicos, ¿no? Súper interesante la generación que está haciendo. Ahí Machu Picchu, Cusco, Arequipa. Te detalla también de qué es lo que va, ¿no? Iquitos, Nazca, Paracas, Boca China, Cuelap. Y también te menciona los tipos de... Sí, perdón, ahí Néstor hablando. Disculpa, si supongamos que yo le digo... O sea, que yo quiero... Estoy planificando mi viaje a Perú. Estoy viendo temas turísticos y le digo que me arme... Tengo solamente 10 días, o 3 días, o 5 días para poder hacer el viaje a Perú. Quiero que me organice algo porque voy a estar por Arequipa, por Cusco y Puno, nada más. ¿Qué cosas me podrías recomendar? ¿Se puede? Me encanta. Claro que sí, a ver, entonces tengo solo 5 días para hacer mi viaje en Perú. Me encantaría pasear por Cusco, Arequipa y Puno, ¿no? Y tal vez vamos un poco más allá. Acá, por ejemplo, mencionaba también el asistente, tipos de turismo, ¿no? Turismo vivencial, turismo ecológico, turismo de aventura. Y me hace más preguntas, ¿no? Como cuántas personas viajan, a qué sino te gustaría ir. Podemos complementar un poco más esta pregunta. Tal vez, ¿qué tipo de turismo te gusta? Tal vez turismo gasto, ¿no? Somos personas de tercera edad y lo que queremos es algo tranquilo, un viaje tranquilo. Sí, queremos algo tranquilo. Bueno, veamos qué nos recomienda. Con tal que no nos recomiende el trekking de 5 días por Salcantay hasta todo el pase de los Incas, hasta Llanamachupichu, todo bien. A ver, veamos. ¿Qué es lo que dice? Le ha puesto un nombre, miren, ¿ah? Le ha puesto un nombre a nuestro itinerario. Le ha dicho descubriendo el sur del Perú, ¿no? Justamente la zona Cusco, Cuno, Arequipa. Dice, día 1, llegada a Cusco. Recepción en el aeropuerto y traslada al hotel, ¿no? Visita el centro histórico de Cusco, incluyendo la Plaza de Armas, Catedral, Templo de Sol y alojamiento en el Cusco, ¿no? Luego, el día 2, también nos menciona que podemos estar en el Cusco y podemos ir a la fortaleza de Sacsayhuaman, caminata de 20 minutos, el barrio de San Blas, con sus payas empedradas y vistas panorámicas, y una tarde libre para relajarse y disfrutar de la ciudad. Han visto que es un poquito más citadino, ¿no? No hay tanto trekking, ¿no? Por así decirlo, en este caso. Le pusimos justamente esa indicación de que queremos un itinerario tranquilo y accesible, ¿no? Luego, para el día 3, dice Cusco, Arequipa. Vuela desde Cusco hasta Arequipa. Visita el centro histórico, la Plaza de Armas y la Catedral, el Monasterio de Santa Catalina, ¿no? Que está cerca. Y tu alojamiento en Arequipa. Parece que el día 3 es full conocer la Plaza de Armas, la Catedral, ¿no? El Monasterio de Santa Catalina y todos estos sitios coloniales tan bonitos que tiene Arequipa, ¿no? Y el cuarto día hacemos el viaje de Arequipa a Puno. Dice, vuelo desde Arequipa a Juliaca, visita el lago Titicaca, ¿no? Y alojamiento en Puno. Después te dice, visita el mercado tradicional de Puno, Virgen de la Candelaria y una tarde libre. Y te da, inclusive, algunas recomendaciones. Por ejemplo, de dónde te puedes alojar con vistas a la ciudad, ¿no? Te dice, en Cusco podría ser Cazandina, en Arequipa el Libertador. En Puno es honesta. Y en cuanto a la comida, podrías probar algunos productos típicos como el cuy, ¿no? La trucha. En cuanto al clima, también te menciona. Y luego te dice, ¿qué te parece este itinerario? ¿Quieres agregar o cambiar algo, no? Y te da un disclaimer, que es el que justamente colocó Carolina dentro de su prompte, ¿no? A ver, Juan Diego, una consulta. O sea, si yo quisiera agregar, por ejemplo, los vuelos. O sea, el itinerario de vuelos parece que los... O sea, él asume que nosotros en Perú tenemos una interconexión buenísima. Lo cual no es cierto, ¿no? Porque vamos a tener que regresar a Lima y después irnos a Puno, ¿no? Entonces, ¿podría incluirle, digamos, la información en el URL donde tenga, digamos, los itinerarios, donde tenga costos de hoteles, incluso algunas sugerencias con algunos operadores turísticos que pueden haber sido ya preestablecidos? Cosa que se contextualiza un poco más y lo oriente un poco más a que defina sobre algunos productos que yo vendo. Por ejemplo, sí. Y esa parte va a venir bastante por la parte del diseño del prompt y el acceso a información que tú le des, ¿no? Entonces, en este caso, hemos tomado el prompt que hay diseñado Carolina de este agente de turismo experto que está súper bacán. Hemos visto cómo nos ha armado un itinerario de cinco días para Cusco, Puno y Arequipa. Acá lo que le pusimos, si se acuerdan, era la opción por default. No está accediendo a información externa. Entonces, en caso le demos la opción de que pueda acceder a información externa, o inclusive lo podemos poner dentro del prompt también. O sea, dentro del prompt le podemos pasar esa información, solamente que se vuelve más restringido y solamente a esa información que le estamos dando. Pero si le damos información de contexto adicional, abrimos un poco más el modelo, podría ayudarnos a hacerlo, ¿no? No lo va a hacer la primera, creo yo. Va a ser un proceso iterativo de probar, experimentar, de poder llegar a ello. Y bastante prueba, bastante prueba y error, ¿no? Por ejemplo, acá, después del itinerario, igual nos sigue preguntando, oye, ¿qué te parece? ¿Quieres agregar? ¿Quieres cambiar algo, no? Entonces, yendo a tu pregunta, ¿sí se podría hacer? Habría que diseñar bien el prompt, habría que identificar bien las fuentes de conocimiento por la cual vamos a entrenar al asistente, y se las podemos proporcionar, ¿no? Y a través... Juan Diego, esa fuente de conocimiento tiene que estar siempre en un URL, ¿no? Donde pueda acceder, digamos que sea libre para que pueda acceder, ¿no? Podría dejarlas en alguna, digamos, en alguna fuente, una computadora personal, una base de datos, podría dejarlo, una computadora que sirva de servidor. ¿No? Igual, bueno, igual que esté conectada a internet, ¿no? Siempre cuando esté en un URL, igual da lo mismo, porque yo me puedo conectar ahí con eso. Sí, o sea, acá puedo hacer búsqueda abierta en la web, puedo hacer búsqueda por dominios, es decir, por ejemplo, si acá, en el caso de innovación educativa, ¿no? Que veíamos preguntas frecuentes para aprendizaje online, lo dejo abierto para toda innovación educativa, me va a buscar todas las URLs de innovación educativa, ¿no? O le puedo dar hasta 10 links específicos. O sea, puede ser HTML o archivos de texto, ¿no? Entonces, sí, con tal que tú le des acceso a esa URL, hasta 10 en el caso de links específicos, va a ser capaz de traerlos y de armar su respuesta, ¿no? Claro que hay que ver qué tan bueno sea el prompt que armamos, ¿no? Hay que ver también qué también está extrayendo esa información, que también la está procesando y la está entendiendo, ¿no? Pero, sí, o sea, es viable. Yo me referiría, Juan Diego, en el caso de que, por ejemplo, tú estás, o sea, suponiendo que yo tuviese agencia de viajes. Yo le digo a la agencia de viajes, le digo, ¿sabes qué cosa? En este link me vas a cargar solamente los itinerarios. Y cuando cambio, me los cambia. Cosa que, digamos, que le doy mucho más vida al prompt, cosa que se está actualizando constantemente. Pongo a trabajar a la agencia, pongo a trabajar a todo el mundo, lo pongo a trabajar en esos links, para que al final mi cliente lo que me dé es una información precisa, veraz, digamos, confiable, ¿no? A eso me refería. Sí, sí, totalmente viable. El único disclaimer que voy a hacer acá. Acordémonos que High InChat es una plataforma, ¿no? Y High InFace es una plataforma de IA, open source y abierta, abierta a la comunidad como tal, ¿no? Entonces, la información que nosotros volquemos en nuestros asistentes va a ser pública hasta cierto punto, ¿ya? Es decir, si es información bastante sensible o si es información diferencial de valor que solamente yo manejo o solamente yo debería manejar, hay otras opciones que podemos tomar para desarrollar los asistentes. Porque, como les comentaba, eso está abierto al público, abierto a la comunidad. Y debemos asumir, digamos, como disclaimer, que la información que nosotros probamos acá tal vez la utilicen para entrenar sus asistentes en un futuro, ¿ya? Es el único disclaimer que quiero dejar así súper claro porque High InFace es una herramienta o una comunidad bastante abierta, ¿no? Es el único disclaimer que diría, ¿no? Pero, o sea, sí es viable, ¿no? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, muy clarísimo. Juan Diego. Hola. Hola, ¿qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Felicitaciones, gracias por compartir. Ahora, ¿se puede subir un documento, un archivo? Para trabajar en... Sí. En este caso, con High InChat, lo que te permite es colocar links hacia archivos de tipo texto o de tipo HTML. Entonces, no te permite actualmente subir tus propios documentos, ¿no? Es, digamos, yo tengo un Word en mi computadora y lo subo a High InChat. Hoy por hoy, no. Pero si ese archivo lo dejamos en algún link, ¿no? Compartido, en alguna URL. Claro. En la nube, en OneDrive. Podríamos hacer la prueba y acceder. Siempre y cuando sea público. Siempre y cuando ese link sea público y se pueda acceder públicamente, ¿no? Ok. Listo. Gracias, Juan Diego. Y esté en formato tipo texto. Eso también es importante. Sí. Súper. Última pregunta, Juan Diego. Aprovechando ya la última pregunta, disculpame que te des, pero, ¿sabes, conoces alguna de estas herramientas, digamos, de interacción, que no solamente no sea texteando, sino que sea con voz? O sea, que yo pueda hablar y que me responde en voz. ¿Existe eso todavía? Sí existen ese tipo de herramientas, lo que le llamamos estas herramientas multimodales, ¿no? Las herramientas multimodales, que es lo interesante de ellas, te permiten mandar imágenes, te permiten mandar audios y te va a poder dar una respuesta también con texto, ¿no? La mayoría de las que yo he visto por el momento sí son más customizadas y personalizadas, ¿no? Hay un desarrollo por detrás. No son tan sencillas de apalancar como esta que estamos viendo de HineChat o las de ChatGPT, hasta lo que yo he visto, ¿no? Tal vez por ahí, si alguno ha encontrado una, sería buenísimo que la comparta. Se puede generar de todas maneras, pero es más como un desarrollo propio, es un desarrollo personalizado, customizado. Muchas gracias. Felicitaciones. De verdad, has demostrado que verdaderamente ahora como docentes no tenemos excusas ya para hacer las cosas de una manera diferente y para transformar la realidad de la educación, no solamente en el país, sino en el mundo. Muchas gracias, Juan Diego, por abrir esa puerta. No, gracias a ti. Felicitaciones, ¿eh? Buenísimo. Bueno, listo. Entonces, no nos queda otra que cerrar la sesión. Muchas gracias, Juan Diego. Está excelente el entrenamiento. Nos llevamos una herramienta más, que era nuestro día de herramientas. Y nada, hay para seguir explorando y viendo cómo podemos seguir buscando aplicaciones de uso y cómo esto se puede llevar al mundo académico, ¿no? Cómo nos puede ayudar con los estudiantes, no sé. Ahí nos dejas un montón de ideas, volar las ideas y a ver cómo aterrizarlas. Excelente, Juan Diego. Muchas gracias. Y nada, estamos cerrando ya la sesión. No sé, Jorge, si tú tienes algún tema de cierre. No, no, solo agradecer a Juan Diego nuevamente por su participación. De hecho, bastante interesante poder conocer estas herramientas que inclusive son open source, ¿no? Y que nos ayudan a poder desarrollar estos modelos. Gracias a ustedes. Cualquier duda, conversamos. Y por esa revolución en la educación con la inteligencia artificial. Hacia allá vamos. Sí, ahí vamos. Y gracias por los comentarios en el chat. Ahí, Juan Tello también estuvo ahí dejando algunas sugerencias. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Ya les contamos qué agenda tenemos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Silvana. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.